hola hola que tal amigos Javier y los niños un saludo a todos los amigos del canal y a todos los que vean el video acá nuevamente como pueden ver estoy en limpieza de jaula, limpieza de bandeja tengo todas las bandejas ahí remojando tienen agua, le eché agua y en un ratito le voy a dar con esta máquina con el pressing cleaner con esta máquina de presión eléctrica como pueden ver, la tengo ahí conectada a la corriente es muy práctica para limpiar todas las bandejas porque yo las dejo en remojo, le paso a la escoba y después le meto a la máquina de presión como pueden ver son 16 bandejas y las 16 bandejas se convierten en 32 jaulas allá se las voy a enseñar ahora como se ve el aviario sin bandejas pero bueno, sin más preámbulos quiero hacer una mención especial a cuatro amigos, cuatro amigos personales, cuatro amigos del trabajo y suscriptores del canal también, obvio amigos entrañables que los estamos entrañando ahora con esta cuarentena en el 2020, famoso año como siempre digo y no sé por qué empecé ese año diciendo que 2020 era famoso año pero ya vamos a seguir la línea a los amigos del trabajo amigos míos personal de ahí del cubículo, ellos saben quiénes son Selena, Lourdes, Humberto y Rolando, el famoso Rolo a los cuatro, desde acá, sabemos que estamos lejos pero estamos cerca de la vez porque tenemos un grupito de Whatsapp que nos mantenemos conectados ahí, tirándonos chistes diciéndonos las últimas noticias y halándonos un poco las tiras del pellejo y nada, desde acá, desde el aviario de los niños un saludo a los cuatro, nuevamente Selena, Lourdes, Humberto y Rolando y bueno, acá tengo dicho esto las 16 bandejas remojando las otras cuatro que son de dos jaulas de las grandes de donde están las cotorras y acá sigue esta chiquilla sola esperando a su esposo que prontamente se lo voy a poner acá este es todo a los desechos que he sacado aquí de las bandejas como pueden ver está lleno de mosca y tengo el aviario abierto siempre se me meten las moscas ahí pero así luce el aviario sin bandejas y por ende las aves se vuelven medias loquitas cuando se ven una de las otras allá están aquellas dos también sin bandejas y nada nuevamente mención especial a los amigos y que aquí estamos lejos pero cerca siempre unidos y nada cuídense mucho amigos aviario y los niños era solo eso para decir que estoy en plan limpieza saludos a todos pórtense bien y cuídense mucho que ya falta poco para que todo esto termine saludos bye bye bye